Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J. Puerto Rico gana toda la semana. ¡Comenzó Puerto Rico gana! Déjanos saber por Facebook cuántos días quedan para que llegue la Navidad. Aquí está Alex D.J. Luis, hay que cortar ese cantito, ese vacío, hay que cortarlo. ¡Estamos vivos! La próxima vez cocina, la madre que te parió. La próxima vez cocina, la madre que te parió. Que te parió y que te parió. ¡Sup, sup, 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 sup! ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que la madre que te parió? ¿Y qué pasó aquí? Luis Rivera, ¿cuánto te pagó Alexandra Fuentes? Ponme ahí, ponme ahí el tema, el éxito de la Navidad. No te vistas que no vas de Alex D.J. ¡Suelta, hermano! No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¡Qué rayos, pero qué clase de swing que ahora que estamos en Navidad! No te vistas que no vas, voy y saludo y vuelvo ya. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Y este viernes, este viernes vengo con mi orquesta, este viernes vengo con peores más. ¡Oh, no! Estreno mundial de hit de la Navidad, no te vistas que no vas. Así que, la banda que te robaron, sí. Alexandra, te dejé que sacaras el video alante, tú sabes, para que no dijera que era un abuso de parte mía y eso, pero este viernes tengo que sacar la canción porque, porque obviamente hay que sacarla porque estamos en Navidad. Saludos a Alexandra Fuente. Óyeme, JD, me dijeron que en el estudio de Cuco Peña, cuando Alexandra Fuente fue a grabar, tú sabes que lo que se llama autotune, autotune es lo que usan los reggaetoneros. Un efecto. Un efecto que te afina. Pues entonces, Cuco Peña, como allá los que graban son tipo Heavy, Chucho Avellareto, esa gente que no necesitan autotune, él no tenía el autotune. Tuvo que mandar a pedir el autotune para Alexandra Fuente. ¡No! ¡No! Tuvo que mandar a pedir el autotune para Alexandra Fuente. Porque cuando, después que grabaron, después que lo grabaron, Cuco Peña dijo, Cuco Peña dijo, aquí está mi nombre envuelto, vamos a mandar a buscarle el autotune. Salió más cara la canción por el autotune. Chucho, me dicen que Cuco Peña estaba pescando las notas de Alexandra Fuente ahí. Estaba eso, pero mira. Bueno, pero este viernes, peor es nada, con la canción No te vistas, que no va, que clase de swing. Óyeme. Mira, mira. No te vistas, que no vas, no te vistas, que no vas. Voy hablando de alegría, de felicidad, productor. ¿Qué pasó, productor? Tenemos un problema. ¿Tenemos un problema? ¿Cuál? Sí. Se anotaron un montón de nenes para el PlayStation 5. Sí, me imagino, mira, el PlayStation 5, que es el que todo el mundo está buscando. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Todo el que se anotó, ya no se puede anotar más nadie. Ok. Todo el que se anotó, lo vamos a sortear directamente, lo vamos a sortear. Ajá. Y lo vamos a llamar en vivo el domingo. Si no atiende el teléfono, llamamos a otro. Y así. Ok, que es por sorteo. Por sorteo. Más fácil todavía. Los que se anotaron, tienen la oportunidad de participar por el PlayStation 5. Muy bien. Ok. Y este, mañana, mañana, lo mismo que hicimos el otro día. Solamente mañana vamos a explicar cómo se lo ganan. Perfecto. Así que todos los niños y las madres pendientes que se podrían ganar. Mira estos premios. Así que pendientes a Puerto Rico gana. Pero, Alec. ¿Qué pasó? Importante. Solo mañana. O sea, lo mismo que hicimos el domingo. Vamos a explicar y lo que pase mañana, se lo ganan. Pendiente todo el mundo mañana. Y ahora, nos vamos con nuestra buena gente del Bargain City. Oye, mira lo que me trajeron hoy. Mira lo que... Ah, este me gusta. Este me gusta. Y... Este... Yo lo pienso. Yo tú lo pienso. Mira, tú sabes que me dijeron, me dijo la gerente de Bargain City, que están yendo los nenes a comprarlo en Bargain City. Me dicen, no, no, pero yo quiero el que se huilea, como el de Alec DJ, el que se huilea. Mira, están espectaculares. Lo puedes conseguir en Bargain City. Yo no creo que me vaya a montarlo hoy, porque es que... ¿Y si me caigo? No, 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 no. Y me dolió la espalda, de verdad, las uñas y todo eso. Pero están nítidos. Así que para sus niños, preparados, listos. Mira, lo encuentras en Bargain City. Óyeme, con 25 tiendas en Puerto Rico. Somos la tienda con más variedad en juguetes. Y tenemos los más hot del momento. Además, la más amplia variedad de carros, de batería. Ford Trucks, Buggy, Mercedes-Benz y Land Rover. Escucha lo nuevo que te trae Bargain City. Están ofreciendo cupones de 5 dólares y 10 dólares a todos los clientes que se inscriban al programa VIP. Solo tienes que entrar a BargainCityPR.com. BargainCityPR.com y suscríbete. Así mismito es. Visita la nueva tienda de Bargain City de Cabo Rojo, que este sábado tendremos a Finito. Con música y premios. Recuerda, lea away todo el año en Bargain City. Mira, la gente me tiene loca. Los nenes me tienen loco en la calle ahora cuando salgo. Que quieren un carrito de estos. Yo voy a hacer algo. Mañana yo voy a regalar este. Mañana voy a regalar este. Pendiente todo el mundo. Mañana voy a regalar. Voy a regalar el Fortra mañana. ¿Está bien? No pedí permiso, pero lo voy a regalar. Lo voy a regalar. Así que ya lo dije. Bueno, tengo por ahí 641-2178. Vamos a jugar conmigo. 641-2178. 641-2178. La persona me va a decir, mira todos los objetos, todos los juguetes que tenemos para ustedes en esta Navidad. Desde pistola Neff, batería Jazz, los Lego Toy Story, juego, muñecas Rainbow, los Fortra, los Boogie, casita unicornio. Oye, Stephanie, mira esa casita. ¿Tú no tuviste una casita allá en Cabo Rojo allá cuando era chiquita? Esa casita está nítida, nítida, nítida. Bueno, para jugar la tacita. Jugar la tacita. Muy bien. Todo esto lo puede conseguir en Bargain City. Pero ahora sí, voy a jugar con una persona en su casa. 641-2178. Buenas noches. Bájale por el teléfono. Ok. Mi amiga, el volumen del televisor, póngale en mute. Muteelo. Mute. Bájalo completo. Escúcheme por el teléfono para escucharla bien. Ok. Ahora sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Taira de Cagua. ¿Zaira de Caguas? Taira. Taira. Taira, Taira. Ah, Taira, con T. Taira, con T. Taira, Taira de Caguas. Taira, ¿usted tiene niños o no? Sí. Sí. Taira, mira, yo tengo todos estos juguetes. Mira, tengo aquí el full track. Tengo por aquí el buggy. Tengo por aquí también que va a jugar por aquí el Lego. Tengo por aquí la muñeca que está por aquí. La muñeca Rainbow. Tengo por aquí también la LOL, Oh My God, Super Surprise. Ahí está. Tengo por acá. Ah, tengo por aquí. Mira lo que tengo aquí. El juego Yo. ¿Con qué tú quieres jugar hoy, mi amor? Con la muñeca. Con la muñeca. ¿La que crece? Sí. Ah, las LOL, que son estas. Estas son las LOL. Las LOL. LOL, LOL. Esas LOL, las LOL. Las LOL, las LOL. Stephanie, cógete las LOL ahí. Vamos a jugar con las LOL. Cógelas así para arriba ahí. Juga. Ok. Mira, mi amor. Estas muñecas son las que están pegadas. Ok. Mi amor. Estas muñecas son, pero la top, 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 top. Pero top, top de la muñeca. Y viene el almacén, todo viene, está pesado. Está bien pesado. Mira, esas muñecas, esas muñecas en otro lugar, tú las consigues con esa caja completa como en $175.99. ¿Cuánto? Pero, obviamente, en Bargain City es mucho más económico. Una empresa netamente puertorriqueña. Vale menos de $175.99. Y para que sepas, termina en $99. Y vale más de $125. Vale más de $125 y menos de $175.99. ¿Cuánto tú crees que cuesten? $149.99. $149.99. $149.99. Tú le diste like a la página de Bargain City. Dale like a la página de Bargain City. De Facebook. Bargain City. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Entrando a Facebook ahora mismo. Ok. ¿Qué Bargain City te queda más cerca a ti, mi amor? En Caguay. En Caguay y... El de Bayroa. El de Bayroa, ¿verdad? Que es bien grande, que está ahí cerquita de supermercados, cerca de todo, del banco por allí, Bargain City. Sí. Sí. Óyeme, y este sábado van a abrir Bargain City en Cabo Rojo. Sí. Que para allá va, para allá va, para allá va finito. Va finito de DJ. Mire, usted quiere saludar a Finito este sábado en Cabo Rojo en el Bargain City. Sí. Finito va a estar allá. Y con premio, porque va a tener premio. Mire, pero con todo el distanciamiento posible, obviamente. Así que Finito va a estar allá poniendo música, con su mascarilla. Si usted quiere saludarlo, va a estar alestesado. Así es. Mi amor, ¿cuánto me dijiste que vale la muñeca? La banda completa. 149,99. Ven acá. ¿Y tú eres fan de Bargain City? Sí. Me lo imagino, porque eso es 149,99. Te llevaste 200 dólares, más te llevaste las muñecas. Te llevaste 200 dólares, gracias a Bargain City, más te llevaste las muñecas. Oye, ella venía preparada. Ella, yo creo que tenía el chopper. Estaba preparada, sabía que íbamos a hacer el juego. Estaba preparada. Y ahora yo estoy en la parte posterior de Telemundo. Nos vamos con la chancleta, con el cierto y falso. Óyeme, por ahí ya tengo el primer participante. Adelante, el participante al micrófono. Buenas noches, Efraín. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Oye, Efraín, ¿de qué pueblo usted viene? Bueno, de Luquillo. ¿De Luquillo? De momento lo vi. Yo pensaba que usted era el hermano de Dani, de nuestro luminotécnico, que trabaja aquí en Telemundo. Tiene un parecido. ¿Verdad, Dani? ¿Verdad? Yo dije, adiós, mira. Mire, mi amigo, yo tengo para usted 200 dólares. Si usted logra decirme, contestarme el cierto y falso correcto y luego lanzar la chancleta y echarla encima de la mesa. ¿Está preparado, mi amigo? Estamos ready. ¿Cierto o falso? Oye, Efraín. Dígame. ¿Cuál es su pasatiempo? Jugar caballo. ¿Te juega caballo? Somos dos. Eso es así. ¿Pero del hipódromo como tal? ¿Jugar caballo? Del hipódromo. ¿Y tiene caballo o apuesta a los caballos? ¿Cómo es la cosa? Apuesto. Apuesta. ¿Y gana alguna vez regular o gana bastante? A veces eso es suerte. La suerte, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Hoy jugó? ¿Y a Jadie también le gusta jugar caballo? Sí, a mí me gusta. Sí, sí, sí. ¿Hoy jugó? Hoy no pagó mucho el pool. ¿Hoy no jugó? No, no, parece que no jugó. Sí, jugué, jugué, jugué. ¿Jugó como quiera, papá? Ah, güey. Eso es fijo. Efraín. ¿Usted trabaja en qué área, Efraín? Producción. ¿Producción de qué? De GVF en Fajardo. Ok, ok. Una compañía. Una compañía. Una compañía, sí. Efraín, vamos al mambo. Dice aquí, ¿cierto o falso? Ricky Martin perteneció al grupo musical Menudo. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, correcto. Agarre su chancleta. Tiene la oportunidad. Vamos arriba. 200 dólares en juego. Ahí está, Efraín. Vamos, Efraín. Que le gusta jugar caballo. Vamos a ver. Y ahí va. Ahí está. Y ahí va. No, no pudo ser. Óyeme. Información importante de Nuke University. Tu deseo de triunfar es uno. Y en Nuke University y su división técnica IBC, tienes tres opciones de estudio para lograrlo. 100% online, presencial o combinado. Cursos web y tareas en línea. Siempre velando por tu seguridad con los más estrictos protocolos. Además, pregunta por el beneficio de equipos electrónicos y hotspot a un costo accesible. Nuke University, división técnica IBC. Oriéntate, comunícate o visítanos en nuestras redes sociales. Tengo por ahí al participante por ahí y me dicen que está con nosotros Jorge. Jorge, buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Usted viene de Dorado. Sí, eso es así. Muy bien. Mire, mi amigo, a usted le gusta el baloncesto. ¿Usted es baloncelista? Eso sí, eso era antes. Muy bien. Ya mismito vamos a jugar baloncesto, ¿verdad, productor? Vamos a estar jugando baloncesto aquí por premio. Así que pendiente todo el mundo. Jorge, ¿cierto o falso? El roble de sierra es un árbol endémico de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Vamos a la chancleta. Viene. Ahora sí. 200 dólares. Jorge, viene. Vamos arriba. Ahí viene. Ahí, baloncelista. Ese sí. Está midiendo. Creo que se va a llevar los 200, creo que sí. Ay, bendito, papá. Jorge, usted no era tan bueno de tres, ¿verdad? Bueno, vamos con Efraín. Efraín, cierto o falso, dice por aquí, la estatua de Ponce de León está ubicada en la Plaza Colón del Viejo San Juan. La estatua de Ponce de León está ubicada en la Plaza Colón del Viejo San Juan. Eso es cierto o falso. Falso. Y es falso. Se encuentra en la Plaza San José. Muy bien. La chancleta, mi amigo. La chancleta, mi amigo. Viene. Vamos, Efraín. Entrando en la recta final, Efraín se decide a tirar. Tira. Y... No. Me voy con Jorge. Jorge, última oportunidad, mi amigo. Jorge, cierto o falso. El pueblo de Isabela es famoso por los caballos de paso fino. En Isabela es famoso por los caballos de paso fino. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Tírala, maestro. Tírala ahí. 200 dólares. Haga como Stephanie. Te van. Vamos a ver. Y... Te van. Ay, no pudo ser, mi amigo. No pudo ser. Óyeme, productor. Mañana yo puedo hacer el juego para subir esto, para entretenerlo. Mañana por 400 dólares. No podés, pero lo vas a hacer. Así que te digo que sí. Mañana jugamos por 400 dólares. Así que todo el mundo pendiente. Subimos, subimos los chavos a 400 dólares. Y ahora, hablando de mucho dinero, me voy con nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Así mismito es, Alex. Óyeme, dale magia a tu Navidad y gana con la Lotería Electrónica regalando un total de 150 mil dólares en premios. Con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la Lotería Electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mayor o menor, todo Puerto Rico juega con nosotros. 6, 4, 1, 21, 7, 8 por 200 dólares. Vamos arriba. Primera llamada. Este es bien fácil. Mire, yo saco una bolita. La primera bolita se la voy a regalar. La primera bolita es un 86. Recordándole a todos que tengo bolitas hasta 100. Del 1 al 100. O sea, que la mayor es 100 y el menor, pues, es un 1. Tengo la primera bolita. Si la persona me adivina cuál es mayor o menor, le quedan 9 bolitas, le voy a regalar 200 dólares. ¿Quién me habla? Buenas noches. Buenas noches, Rafaela de San Juan. Rafaela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué pueblo nos está hablando? De San Juan. De San Juan. Rafaela. Sí. Vamos a jugar. ¿Está preparada? Claro que sí. Rafaela, mire, me salió una bolita de 86. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 86? Menor. Menor. Verificamos rápidamente. Vamos, que sea menor. Que sea menor para que gane. Que sea menor y eso es... Correcto, 26. Es menor. Muy bien. Vamos bien. Faltan 8 bolitas. La que voy a sacar ahora, mi amiga, es menor o mayor de 26. Mayor. Mayor de 26. Vamos, que sea mayor. 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 Mayor de 26. Sí. 26, ¿verdad, Quique? Sí, 26. Mayor. Mayor. No va a mal. Vamos, Rafaela. Mayor. Menea, menea bien eso. Es un 90. Sí, es mayor. Rafaela, vamos bien. Vamos bien. La que viene ahora, ¿es mayor de 90 o menor? Ay, qué bien, qué rico. ¿Qué viene ahora, mayor o menor? Menor. Menor. Sí. Menor de 90. Juega para que te peguen con la lotería electrónica. Es menor de 90 y eso es correcto, 48. Sí. Vamos bien. Rafaela, la que viene ahora, ¿es mayor de 48 o menor? ¿Menor? Muy bien. Men, menor, mayor. Mayor. Sí. Dijo mayor. 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 Sí. Ay, ay, ay. Y eso es correcto, mayor 71. Muy bien. Vamos bien. Rafaela, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 71? Menor. Se lo dijo con fuerza. Menor. Menor dijo. Es un 10, es menor. Sí. Y está sola. Está sola, Rafaela, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 10? Vamos, vamos. Menor. Menor. ¿Qué? ¿Estás segura? Menor o mayor. Mayor ahora. Ah, ok. Rafaela, baja el volumen del televisor. Escúcheme por el teléfono nada más, por favor. ¿Es mayor? Yo tengo gallito. Ok, es menor, es mayor de 10, la que voy a sacar. Sí, ojalá. Es mayor y es mayor, sí. Sí. 92. Ay, 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 ay. La que viene ahora, Rafaela, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Vamos, dijo menor. Ay, Dios mío. Menor de 92. 200 dólares. Y es 5, sí. 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 Rafaela, la que viene ahora, ¿es menor o mayor de 5? Está sola, Rafaela, ¿es mayor o menor de 5? Mayor. 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 52. Sí. Está sola. Rafaela, última bolita por los 200 dólares, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 52? Dios mío. Ay, qué rico. Ay, señor. ¿Mendio o menor? Menor. Menor. Sí, mi amor. Ay, 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 ay. Ay, Rafaela. Ay, ay, Dios, espújamelo. Menor. Rafaela, me encantaría que fuera, pero realmente tengo todos los ojos en mí aquí y tiene que ser la que es. Menor de 52 por 200 dólares. Dijo menor. Sí, 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 eso es. ¡Sí! ¡43, sí! ¡Se llegó 200 dólares de la tele electrónica! Vamos, una pausa, vengo rápido, ese Puerto Rico gana. ¡Ya me invito, 200 dólares en la puerta! Que no vas, no te vistas, que no vas, ahora que estamos en Navidad, no te vistas, que no vas. Voy y saludo y vuelvo ya.